Continuamos señoras y señores con Géminis Nacidos y nacidas en el signo de Géminis Deseándote mucha pero mucha buena vida Deseándote mucha pero mucha prosperidad Recuerda que esto es un horóscopo general Un horóscopo mesiánico Pasado, presente, futuro Cómo influye tu pasado en tu presente Y cómo está influyendo o va a influir en el futuro Ok Veamos Géminis La sacerdotisa La sacerdotisa Vas a buscar ayuda a nivel espiritual Porque hay algo que no logras entender Vas a buscar ayuda de tipo espiritual Porque hay una situación que no logras entender Tú quieres saber algo Tú necesitas saber algo Tú necesitas descubrir algo Tú necesitas tener a la mano Algo importante ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa te está diciendo Hay algo que tú necesitas descubrir El arcano de la muerte O te traiciona O te traiciona O te miente O juegan con tus sentimientos O alguien No es sincero No es sincera contigo Pero lo que vas a sentir Es algo fuera de lo normal Es algo que no estás acostumbrado Acostumbrada a sentir Es algo que por cosas de la vida Como por arte de magia Nunca en tu vida Habías sentido Aquí Tu ángel de la guardia Tu espíritu de la luz Va a desenmascarar A las personas Para que tú te des cuenta Con quién andas Y dime con quién andas Y te diré quiénes son Aquí hay una persona Que es muy mitómana Demasiadas mentiras Dice la persona Demasiadas mentiras Dice la persona Entonces La persona Está acostumbrada A mentir Pero la gente le cree Tú le crees Pero como por arte de magia Va a suceder algo Que tú vas a descubrir En esa persona Y se le cae la careta A esa persona Por sí sola Esa persona se entierra Se sepultará sola ¿Por qué? Porque lo que va a decir Va a ser descubierto Descubierta En la mentira Copas Hay un embarazo Que viene en puerta Viene un embarazo Aquí Tú estás teniendo Dificultades Para dormir Tú has tenido Pesadillas Tú sientes Premoniciones Tú tienes Premoniciones Tú tienes Tú estás como que Algo está pasando Que sientes Que no puedes Dormir bien No estás Turmiendo bien Ten cuidado En la calle En una salida Con un grupo De amigos O un grupo De amigas Alguien Tenga Una actitud Muy inusual Retírate Del lugar Si tú ves A alguien Que tiene Una actitud Inusual No te quedes Para ver El chisme No te quedes Para ver El chisme Tal vez Lo que pueda suceder En ese lugar No te des cuenta O sea tarde Para afrontar Las consecuencias Copas Oros Veo que Vas a tener Una premonición De que Dos personas Que se aman Se separan Por la culpa De una sociedad O por la culpa Del dinero Dos personas Que se aprecian Que se estiman Que se aman Se separan Por culpa De una sociedad O por culpa De un dinero Vas a estar Intuitivo Intuitiva Vas a conocer Una persona Vas a conocer Una persona Que le gustan Las artes Esotéricas Le gustan Los rituales Le gustan Las ceremonias Le gustan Las cosas Místicas Esta persona No le dice Nada Pero hace Cosas esotéricas Ocultas La torre En la tarde Te van a invitar A una reunión Pero sientes Tu espíritu Siente Que no debe ir A ese lugar Tú sientes Que no quieres Ir A ese lugar Y resulta Que te da cuenta Que estas personas Están metidas En un negocio Oscuro Donde te puedes Involucrar O te puedes Salpicar Y al final Tienes que Sufrir Las consecuencias Espadas Aquí Las cartas Me están diciendo Hay una persona Que su nombre Empieza por A Antonio Ángel Astrúbal Alexis Aníbal Donde Vas a tener Una contrariedad Con esta persona Ana Ángeles A Alecia O En una persona Cuyo nombre Empieza por A Veo De manera Complicada Va a haber un conflicto Con esta persona La El sumo Fraterdote Vas a visitar Los restos De una persona Que fue parte De tu vida Y cuando vas A Campo Santo Sientes Que no Encuentras El lugar Que no Hallas El lugar Te va a provocar Retirarte Y como algo Instintivo Te lleva Al lugar Donde Están Los restos De la persona Sepultada A con que tú No lo creas Bastos El universo Te va a enviar Un espíritu Angelical A tu vida Este ángel Terrenal Este ángel Espiritual Te va a ayudar A abrir los caminos Y te va a mostrar El lugar Correcto Que tienes Que transitar Para que no cometas Errores Para que no cometas Dificultades Y vaya por el camino De la prosperidad Te van a leer Las cartas Te van a leer Los humos Del tabaco Te van a leer Las cenizas Del tabaco Te van a leer El café Tú Te vas A consultar Y en la consulta Te van a hablar De algo Importante Que tiene que ver Con tu vida En la salud Veamos 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 En la parte De la salud Bastos Espadas La rueda De la fortuna En la parte De la salud Te pregunto Tú tienes Tembladera A ti se te olvidan Las cosas Te dan Constantes Dolores De cabeza A veces A veces No recuerdas Donde dejaste Las cosas Tú estás Pasando Por una Situación A veces Que no sabes Lo que hiciste Cuando tú Bebes Tú pierdes Es el conocimiento Algo Tiene que ver Aquí Con los Nervios Algo Tiene que ver Aquí Con los Nervios Entonces Vamos a revisar Vamos a ver Qué está pasando Ve a tu médico Haz una visita A tu médico Para ver Qué está pasando Con tu sistema Nervioso De repente Tú tocas A alguien Y te da Corriente Tal vez Tú Sientes Que las manos Se te duermen Se te hinchan Las manos Vamos Al médico En la parte Económica Vas a ir A un lugar Que nunca En tu vida Has ido Es un lugar En ecúmene Es un lugar Donde nunca Has ido Como por arte De magia Como por obra Y gracia Del universo Como por cosas Del destino En ese lugar Vas a encontrar Un tesoro Vas a encontrar Algo De valor Vas a encontrar Algo Que te va a dar La estabilidad Económica Que te mereces Hay alguien Que va a ser Tu mentor Va a ser Tu mentora Va a ser Alguien Que te va a ayudar Que te va a impulsar Que te va a respaldar Que va a ser Solidario O solidaria Contigo Va a ser Esa guía Ese apoyo Ese respaldo Esa mano Amiga en tu vida Que va a ser Tu impulso Tu respaldo Y tu solidaria Pero te veo Cruzas una frontera Cruzas unas tierras En lo laboral Oros Bastos Copas En la parte laboral Estás decidido Hacer tu propio negocio Estás decidida Estás decidido Empezar Tu propio negocio Estás decidido Empezar A hacer Tu propia Negociación Estás decidido A construir Tu propio negocio Copas Dos De bastos Va a pedir Un cambio A ti te van a dar Un cambio A otro lugar Te van a dar El respaldo Que te mereces Veo que Vas a hacer Una revisión De tus cuentas Bancarias Vas a empezar A vender Productos Que están viejos Vas a empezar A vender Artículos Materiales Y herramientas Que no usas Para agarrar Un capital Para invertirlo En algo Que te produzca El bienestar Que te mereces En el amor Copas En el amor Vas a tener Una buena Comunicación Con tu pareja Sin embargo A veces No se entiende A veces No se comprende Relájate Tu pareja Puede que esté embarazada O Puede que venga Una criatura O una noticia En el amor Te toma Por sorpresa Vas a descubrir La mentira De alguien Que te decepciona Que no es Honesta Que no es Honesto Contigo Y esto Te va a decepcionar Esa persona Solito Solita Se sepulta Y al final Tarde o temprano La relación De amor De compromiso Se vuelve Más fuerte ¿Por qué? Porque crees Más en tu pareja Y evitas Creer en personas Ajenas Que traen Un chisme A la casa O que tú Invitas A tu casa Y lo único Que hacen Verle el cuerpo Lo único Que hacen Es verle El cuerpo A tu pareja Solteros Oro Dinero Copas Felicidad Dinero Solteros No te Imaginas Lo que va a suceder Lo que va a suceder Si una persona Que te va a ofrecer Villas Y castillas La persona es Falsa Demasiado Falso No le creas En sus falsas Promesas No creas En sus palabras No creas En sus malas Intenciones Oros Copas Oros Copas Te está diciendo Veo que aquí Hay una persona Soltero Soltera Que te va a hacer Una invitación A un lugar A compartir Con la familia Una parrilla Una parrillada Una comida Veo que Tú vas a visitar Un centro estético Quizás Vas a conocer A alguien apasionada Apasionado Que te va a hacer Un tratamiento Para tu mejoramiento De cutis Veo oros Hay una mudanza Hay un viaje Hay alguien Que va a llegar A tu vida Que está dispuesta A comenzar De cero contigo Divorciado Divorciada Oros Dinero Riqueza Veo que aquí Tú vas a estar Intuitivo Intuitiva Terminas Una relación Con alguien De tu familia Porque descubres Que te mintió Fue deshonesto Fue deshonesta Vas a decidir Mudarte Porque no quieres Seguir viviendo En el lugar Donde estás viviendo Vas a vender Cosas Que no usas Para agarrar Un capital Para invertirlo En tu propio negocio Oro Te sientas A contar dinero Que te llega Como por arte De magia Te sientas A disfrutar Del dinero Que te va a llegar Como por arte De magia Ya regreso Señoras y señores Con los amigos Y amigas Del signo De cáncer Ya regresamos Con cáncer Gracias Por estar presente Gracias Que Dios se lo multiplique En vida Y en salud Gracias 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 Gracias.